Para la Cepal es un seminario muy importante porque, bueno, China estamos claros que es un país que tiene una relación fundamental con la región. Lo que pasa en China afecta al mundo y en particular a América Latina, pero el seminario le agrega un ingrediente muy interesante que es la multidisciplinariedad. Nosotros en la Cepal trabajamos sobre todo la relación de comercio, de inversión, la relación económica, traer los temas más de la geopolítica, geoestrategia, los temas culturales. Nos parece que enriquece nuestro entendimiento sobre China y por lo tanto nuestra posibilidad de tener una relación más fructífera para América Latina y el Caribe. Yo no sé si la relación se pueda descomplejizar, pero creo que el esfuerzo debe ser en entender esa complejidad y sobre esa base trabajar. La complejidad tiene que ver con un país lejano, un país con una historia muy diversa, muy distinta a la de América Latina, pero también China no es un país que se pueda definir fácilmente. La propia China tiene una complejidad enorme. Ellos están ahora redefiniendo su estrategia, como planteaba el secretario ejecutivo adjunto en los años, en las décadas previas, muy centrada en el crecimiento de la inversión y hoy mucho más abocada al consumo. Eso es importante que lo entendamos en América Latina porque ahí surgen también oportunidades en la relación comercial. Sabemos además que esa relación comercial económica de inversiones no es lo mismo Sudamérica, no es lo mismo Brasil que Chile, Argentina, respecto de Centroamérica, México y el Caribe. Entonces también entender cómo las modalidades de relacionamiento entre América Latina, que de por sí es heterogénea y compleja, con otro ente complejo como es China, pasan por entender cómo desde los diferentes bloques y países podemos aprovechar mejor esa relación. El seminario para mí me parece una excelente oportunidad y también un excelente punto de partida porque precisamente platicaba con Pamela, la organizadora, que a ver si por ahí la idea era de hacerlo, si no anual y anual. Y está bien porque esta idea de reunir expertos de diferentes enfoques, de diferentes disciplinas, enriquece mucho. Yo, por ejemplo, que soy de México, allá tenemos varias reuniones. Está el seminario de la Red América Latina China, el Centro de Estudios China México de la UNAM, el Colegio de México, varios, pero siempre están bajo unos enfoques muy definidos, ¿no? Enfoque de relaciones internacionales, historia, lengua, etc. Pero esto que reúne a varios expertos para un enfoque multidisciplinario se me hace muy rico. Y a mí, pues, la verdad, tengo mucha expectativa de las conclusiones a las que va a llegar el seminario. Porque yo, por ejemplo, que me formé de relaciones internacionales, no sé de lo que voy a aprender y me emociona saber que voy a aprender de aquellos que vienen con un enfoque más económico, con un enfoque más político, más geoestratégico. Entonces, que no es que no hayamos hecho eso antes, pero no se había hecho con la seriedad que se está haciendo ahora. Entonces, el hecho de que se haga la CEPAL es muy significativo. El hecho de que se haga en Chile, incluso, también es significativo. Porque, repito, va a ser la próxima reunión del foro aquí. Y el hecho de que lo hagamos una diversidad de instituciones interamericanas también es muy significativo, porque también habla de un primer acercamiento regional, un enfoque regional. Entonces, eso es algo que hay que rescatar. El acercamiento entre China y CELAC para mí es un fenómeno muy interesante por la particularidad. Hay que recordar que China tiene otros foros parecidos. El foro China-Africa de Cooperación, el foro Sino-Árabe de Cooperación. Pero el foro China-CELAC tiene una dinámica distinta. Porque ahí China, y es algo que voy a exponer, ahí China se acercó primero a todo el entramado institucional latinoamericano antes de acercarse a China-CELAC. Cosa que no ocurre en otros foros. Entonces, pueden ser promisorias, ya lo dijo ahorita el profesor Antonio Prado. Pueden ser promisorias, puede ser un foro que hay que aprovechar. En 2019 justo va a ser la segunda reunión del foro China-CELAC aquí. Entonces, hay que aprovechar y tratar de diseñar en las reuniones que tenga la CELAC, pues, qué es lo que quiere, qué es lo que vamos a querer. Entonces, pueden resultar muy promisorias, pero si no se aprovecha el espacio que la CELAC otorga, entonces, lamentablemente, siento yo que la relación iría en el mismo cauce de la dependencia de los commodities, de no saber qué hacer entre China, entre un país que, como ya se dijo, tiene idea clara y ella sí sabe qué hacer con nosotros. La idea es tratar definir qué hacer nosotros con ella. De inicio, la CELAC tiene la fortuna de reunir a los 33 países de la región y no solamente reunirlos, sino, pues, muy aparte del foro China-CELAC, se supone que la CELAC funciona para empezar a unificar o estandarizar la voz latinoamericana en ciertos aspectos. Y bueno, la CELAC es una manifestación de la autonomía que los países latinoamericanos buscan paralelamente al sistema hemisférico, ¿no? Entonces, eso ya da un indicio para mí de que los países latinoamericanos buscan algo. Todavía no sabemos qué buscamos, pero sabemos que lo estamos buscando, siento yo. El siguiente paso sería para mí definir qué es lo que estamos buscando como CELAC, como región, porque también recordemos que la CELAC no solamente tiene el foro China-CELAC, tiene también otro foro con Rusia, con Corea del Sur, con Turquía, es decir, tiene varios diálogos que busca algo. Tal vez la cooperación no está muy clara, pero queremos cooperar. Entonces, se trata para mí, pues, de empezar a definir qué se quiere, porque aunque el foro China-CELAC reúne a los miembros, pues, hemos visto, ¿no? Las reuniones de la CELAC, ¿no? Muchas veces se ponen de acuerdo, no llegan a acuerdos concretos, se quedan en declaración, esta situación, por la misma heterogeneidad de la América Latina. Entonces, hay que aprovechar la homogeneidad que tenemos como región, tratando de contener los rasgos heterogéneos que hacen que no lleguemos muchas veces a acuerdos, siento yo.